¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en... Iba a decir Play de Facility Estamos en Murder Mystery Y bueno, vamos a ver que tal nos va Oigan, no escucho nada Hola ¡No escucho nada! ¿Por qué no escucho? ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no Eh, 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 vale, vale, vais Allá, papos No me había dado cuenta de que no escuchaba nada Este es mi kokoro Pero, pues, bueno Intentaremos jugar así Eh, ah, muy bien No, 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 no Alguien dispárele, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Adiós, adiós, adiós ¡Pero compí! Dios santo, Dios santo, Dios santo No, 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 no Ay, Dios mío, no sé si ya se Se te chilló alguien, pero Vale, ahí va Ahí está Es la compi de aquí, es la compi de aquí Es esa compi Vale, voy a revisar un momento Si puedo No, pues, quién sabe Listo ¡Uy! Alguien se murió ¡Ay! Me empujan Oigan, oigan Me empujan, me empujan No sé por dónde irá a venir Bueno, la murde ¡Ay, ay, ay! Me espantá porque se ve muy parecida a la murde Pero no, no son, no son, no son, no son ¡Es ella, es ella, es ella! No, 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 entonces no se parecía nada a la murde Adiós A ese compi ya se lo guamasearon Vale Esa compi Creo que también ya se la van a guamasear Pero no estoy muy segura Y desde aquí observamos todo Vale, 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 vale Yo no sé Dale, dale, dale Acá, acá, acá Está acá, está acá Y silla, y silla, y silla Está aquí, está aquí, está aquí Mira, mírala, 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 mírala ¡Dale! ¡Bien! ¡Ay, qué buena compi! Muy buena, muy buena Hola Oye, me gusta tu ropa Me gusta su ropa,igan Ay, Dios mío Pues, pues, muy bien ¡Uh! ¿Cómo te llamas? Eh Tiare, creo que sí es Tiare No estoy muy segura A ver, le mando un saludito y Ve quién se tocó Ah, mamá chancula Ah, un BZTSM21 Ah, 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 ah Ay, 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 con pis, con pis, con pis ¿Hay quién más? Mmm, vi a alguien más Pero ahora no me encuentro Ah, aquí está A Tiare y un bajo agua ¡Muah! Muchas gracias por tener la playera del canal ¡Los amo! Gracias, gracias Hola Ay, Dios mío A ver, ¿a quién le tocará? Bueno, a mí no Otra vez lo mismo Mmm, otra vez el mismo mapa Tengo un poco de miedo Pero no va a pasar nada ¡Uy! Por un momento pensé que era la señora P Me, me, me Me volví un poco loca Porque en serio pensé que era la señora P ¡Uy! Compierta, te mando tu saludito Eh, corramos Hay que, hay que irnos de aquí ¡Tartaraaa! ¡Narar accessibility! ¡Aterllando! Con esta skin Eh, la skin nueva Ya la tengo casi toda preparada Me falta nada más un detallito Pero bueno, espero que les vaya a gustar Y la van a ver hasta el día de mañana Por si acaso yo no me voy a cambiar la skin Necesitas, van a ir ahorita a mi perfil Yo voy a tener esta skin Entonces mañana, en cuanto se publique el primer video Ya voy a tener la otra skin ¿Vale? ¿Vale? Yo los amo Sí, 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 sí Épale, épale ¿Quién es el murder? ¿En dónde estará? ¿En dónde estará? Oigan, y si probo assassins En este Así sin sonido, ¿vale? En modo sicario, perfecto Vámonos, vámonos Hay que irnos, hay que irnos Porque en cualquier momento nos pueden tushillar Yo no sé por qué nadie está tushillando Yo nada más veo la pistola por ahí Y no he visto nadie AFK, creo Bueno, no estoy muy segura Pero según yo no he visto Ay, 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 ay A nadie AFK Según yo no Ay, ¡compí! Hmm, por aquí No, la compí Adiós, compí ¿Qué? Falta poquito, falta poquito O sea, todavía queda Pero no tanto tiempo Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Creo que es esa chica, ¿eh? Estoy casi 100% segura que es esa chica ¿Dónde está? Nos están tratando de desboguear al compi ¿Es ella? No, ella no No sé dónde está Pero estoy casi segura Que era esa chica Es que llevaban creo que el mismo peinado Creo que el mismo peinado que esta chica Pero con otra ropa Era una ropa rosa No, esa ropa rosa no Ay, me espanto Ah, muy bien Pues al final ya no supe quién era Lo averiguaremos Hasta que salga la pantalla A ver quién era ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Sí, sí era ella LOL Eras tú compi, te descubrí Bueno, pues vamos a la siguiente partidita Bueno, empezamos la primera partidita En modo assassins Eh... Hmm... ¿Dónde está? Tú no eres mi objetivo No, ella tampoco Ella tampoco Ay, 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 ay No, no, no No debiste haberlo dicho ¡No! ¿Por qué? ¿Quién me tuchilló? ¿Qué pasó ahí? ¿Ella me tuchilló a mí? Yo, yo no vi No No vi qué pasó ¿Y en dónde estaba la compi? Ay, aquí estaba la compi Que por cierto, Quinn Te mandaste a la cita y me eché en tu cocoro Muchas gracias por traer la playera del canal Igual a Silvana Corazón Muchas gracias, compi Yo los amo Pues bueno, vamos a la siguiente partidita A ver qué tal nos va Ok, empieza otra partidita Sana Ok, la tengo aquí enfrente La tengo aquí enfrente Tengo aquí a mi víctima Víctima Hola, compi ¿Dónde estás? A ver, te lo fuiste Ven para acá 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 Toma No, no No, no Déjame Es que se atravesó la otra compi Y sin querer Oh, no, no, no No es ella, no es ella, no es ella La confundí Escape de ahí Eh, ¿dónde? Ya la vi Su sombrilla Ay, ay, ay ¿Qué? Si estaba lejos de mí ¿Cómo? Ay, no me lo puedo creer Lo estaba haciendo tan bien Qué triste ese mi cocoro Pero pues bueno Hasta la siguiente partidita Ay, pues empieza la tercera Creo que es la tercera partidita Ok Ok, ok, ok Le voy a cortar por aquí Uno ¿Dónde estás? Ay, no, 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 no Se fue No, 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 no No sé ¿Dónde está? La tenía aquí ¡No! ¡No! No, no Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo La había visto ¿Cómo se me fue tan rápido? ¡Toma! Perfecto ¡Toma! Vale, ya no me tenía que dar a mí Así que está perfectísimo Aunque me tengo que ir de aquí Para que alguien me puede guamaciar en este preciso instante A Queen otra vez Tú eres Queen ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Uy! ¡Ay, sí le di! ¡Oh! ¡Gané! Hubo una masacre aquí abajo En la que yo estaba allá arriba buscando a mis víctimas ¿Qué pasa ahí? Vale, pues al menos gané una Vamos a la siguiente partidita Que de hecho quiero, quiero votar Voy a votar y nos vemos en la siguiente partidita Creo que salió la casa así efectivamente ¡Ay, pobre Sana! Casi todas las partidas me han salido de primera ¿Dónde está? Dos, uno ¿Es un riesgo estar aquí? ¡No! No sé dónde está No me voy a meter ni de loca a la habitación ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Alguien se está tushillando por ahí Así que yo voy a buscar a Sana ¿Dónde está? La acaban de guamacear ¡Ay, no puede ser! ¡Quién me mató! ¡Qué graciaos me parecen! Ok, ahora sí La última partidita Y... ¡Ay, no! No es por acá Es por acá A ver, a ver ¡Ay, no! Si era por acá ¡Qué triste mi cocoro! Ya me perdí ¿Por aquí? Sí, por aquí Perfecto A la Mariel ¿Qué? ¡La tenía ahí al fondo! ¡Ya estoy cansada de este bullying hacia mi persona! Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Le mando un saludo de TV Chinsuko Koro A Ale Mariel ¡Mua! Muchas gracias por traer la playera del canal Y pues nada Los quiero mucho Bye ¡Adiós! 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 ¡Adiós!